Las lluvias han generado graves emergencias en el departamento de Cundinamarca, en donde han tenido que ser evacuadas más de 45 familias por los deslizamientos de tierra que se han presentado, debido al aumento del caudal de los ríos. Una de las situaciones más críticas se vive en Guayavetal, luego de varios deslizamientos que han dejado cerca de 30 casas afectadas, 64 familias evacuadas, 87 viviendas colapsadas y varios vehículos dañados. La alcaldesa del municipio, Sonia Moreno, advirtió que la zona montañosa en esa región es muy inestable, ya que constantemente se presenta caída de material y deslizamientos. En sí, en sí, al salud de la montaña no se le ha hecho absolutamente nada, nada, nada. Entonces es un llamado al gobierno nacional para que no solamente viabilicen el tema del viaducto, claro, el viaducto es una solución a la movilidad, pero nosotros aquí en Guayavetal tenemos un león dormido en esa montaña y tenemos un problema gigante. En varios videos grabados por aficionados, se observa cuando algunas montañas colapsaron y a su paso se llevaron viviendas ubicadas en esta región del país. Por ahora, las autoridades revelaron que no se han registrado fallecimientos tras estos derrumbes y añadieron que en el lugar se encuentran los bomberos de Cundinamarca, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y Gestión del Riesgo. ¿Cómo se puede evitar este tipo de emergencias?